Plantada por un lord inglés Plantada y sin saber qué hacer Abandonada por internet Limitada como un rey en ajedrez Pareciera estar echando raíces Vomitando todas las pértices Que mi país no era suficiente Que argumento tan poco inteligente No me lo expliquen más No hay manera de entender No tenía que ser Hasta la fina no iba con ese inglés No me expliquen más No hay manera de entender No tenía que ser Hasta la fina no iba con ese inglés Argentina no iba con ese inglés Plantada por un lord inglés Tremendamente descortes Creo que un poco idealicé Tomando el té con la reina Isabel Ahora me quedo en mi ciudad Solita pero con dignidad Me iré cantando en español Hasta que un día salga el sol No me lo expliquen más No hay manera de entender No tenía que ser Hasta la fina no iba con ese inglés No me expliquen más No hay manera de entender No tenía que ser Hasta la fina no iba con ese inglés Argentina no iba con ese inglés Me había imaginado una casita Con mis hijos diciendo Y ahora resulta que no Y ahora resulta que no Porque del lord no tenía nada El señor Y ahora el tiempo me hará saber Que un poco o mucho idealicé Así que basta de pensar Que todo ya es mejor No me lo expliquen más No hay manera de entender No tenía que ser Hasta la fina no iba con ese inglés No me expliquen más No hay manera de entender No tenía que ser Hasta la fina no iba con ese inglés No me expliquen más No hay manera de entender, no tenía que ser Hasta la tía no iba con ese inglés Hasta la tía no iba con ese inglés Hasta Argentina no iba con ese inglés Hasta la tía no iba con ese inglés